Como un día más, Rafa pasea junto a las obras de San Mames Barría. Solo llegar hasta aquí al Muelle, dando la vuelta. ¿Y en qué se suele fijar sobre todo? Ahora la estructura. Al igual que él, cientos de personas se acercan a esta calle, sobre todo los fines de semana, para conocer cómo se va levantando la nueva catedral. Es espectacular, deseando que lo inauguren y vea algún partido desde aquí. La tribuna es la última, la que se va a hacer el año que viene, así que para mí esto todavía... me queda un año de espera prácticamente, para ver dónde me voy a sentar. Soy aquí de Bilbao, pero vivo en Brasil desde chiquitita y he venido aquí a ver el nuevo estadio, porque mi padre si viviría esto, ¡ja! ¡Qué alegría le daría! Y tras realizar la visita al museo, todos echan un vistazo al nuevo edificio. Se va a crear en el 2015 y que va a haber bastante gente más. Lo veo bastante avanzado y enorme, enorme. La zona es un ir y venir de camiones con material pesado. Prácticamente paso todos los días por aquí. Entonces pues ves hoy y dices, mañana pues está igual que ayer. Y no es así. Hace ocho meses, esta era la imagen de San Mames Barría. Hoy ha cambiado de manera considerable. Solo hay que ver las diferentes caras del estadio. Que no se preocupen que se va a acabar en el plazo y bueno... Sin problema. Sin ningún problema. Van a tener un estadio de 10. Precioso. De 10 o de 11. Está quedando muy bien, muy bien. Muy bonito, de lujo, espacios muy grandes, o sea, comparado con el antiguo, o sea, hay mucha diferencia. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Pues mira, estás en la cubierta de la escuela, sitio privilegiado para ver el nuevo San Mames en contraste con el viejo San Mames. A diario, la evolución de la obra. Nos quejamos y tal por eso, porque es para la nueva catedral. Sí que afeita, pero está bien visto. Aunque escuchemos los ruidos y eso, pues al final es un privilegio. Para nosotros, para un Athletic Sale. La mayoría con pena de despedir el antiguo estadio, pero miran las obras con mucha ilusión.